Así a lo mejor atrasar el trabajo, porque si el Comité Técnico lo está haciendo ya en base a los 16 distritos y en febrero, porque ya de hecho va a haber un foro, ya los anunciaron, son el 22-23, si a finales de enero, principios de febrero, cambiar esa situación y disminuye, ya lo tienen contemplado, es una pregunta nada más, presidente. Gracias. Definitivamente lo hemos platicado, lo hemos platicado con los consejeros, de hecho esta mesa para eso va a servir, entre otras cosas, ustedes o aquí se encuentran representados los partidos políticos, si los partidos políticos en lo individual tienen la intención de presentar una iniciativa que tenga que ver con reducción de diputados, bueno, que se aborde a la brevedad, porque definitivamente pues sí trastocan los trabajos, pero nosotros partimos de lo que tenemos vigente, es decir, el artículo 22 de la Constitución que establece los 16 distritos o el número de distritos que tiene la entidad no fue tocado por la Suprema Corte, es un texto vigente y también hay que decirlo, en base a la autonomía que nosotros tenemos, no podíamos estar superditados a que cuando el Congreso emitiera la reforma o no la emitiera, porque a veces los acuerdos políticos se tardan, ¿no? Y privilegiando esa autonomía dijimos, vámonos con lo que tenemos vigente, que son los 16 distritos y este canal que tienen ustedes con los partidos o con su partido en lo individual, pues servirá para si hay esa intención, pues que al menos sepan que está trabajando sobre esto, que es lo que tenemos vigente, ¿no? Este… y bueno, creo que esa fue la decisión que se tomó, pues de que no podíamos de alguna manera esperarnos a que hubiese o no la voluntad o la disposición de llevar a cabo cambios. Máxime, insisto, en que ha quedado clara pues la autonomía que tenemos nosotros para tomar a cabo nuestras decisiones, ¿no? El comisionado del PT, el licenciado Joel Padilla Peña, tenía intención de hacer uso de la palabra. Con gusto, comisionado. Sí, Joel Padilla, el Partido del Trabajo. Pues aquí el compañero me ganó la pregunta, era exactamente la misma. Primero, si ustedes van por 16 distritos, entiendo que sí, ¿verdad? Porque así está la Constitución. Ahorita no… entiendo que sí, pero no quería quedar expreso, ¿verdad? Que van por 16, pero luego se atraviesa paralelamente a enero de 2014 foros y se habla que de inmediato van reformas. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Yo lo que propongo es que haya una coordinación, ahora sí, no solamente de dirigentes de partidos, sino oficial, ¿verdad? Entre el Consejo General del IE y el propio Congreso del Estado, porque si no, pues puede ser trabajo tirado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Se puede avanzar, pero no son 16, son 10 o 15 o 12, lo que sea. Ahora, cualquiera que modifique, modifica todo. Entonces, yo proponía esa comunicación más inmediata, porque el Comité va a trabajar y va a tirar ahí sus ideas, sus investigaciones, sus números, y a la mera hora nos puede ser para atrás. Históricamente, las reformas han sido al cuarto para las 12. No veo ninguna en el país que no sea al cuarto para las 12, salvo esta, ¿no? Federal. Ojalá y sea el ejemplo que ya no sea al cuarto para las 12, ¿verdad? Esta federal creo que está muy oportuna. Como haya quedado, ¿verdad? Es oportuna. Pero la mayoría han sido porque en diciembre se está el Consejo y 90 días antes hay que hacer la última reforma y ya andamos bien apurados. Entonces, yo espero que si haya reformas, que las haya. Los diputados sí lo ven conveniente. Pero ahora sí que, pues también que lo hagan ya. O sea, con toda la autonomía que ellos tienen, ¿verdad? Que lo hagan ya, porque si no, este... Entonces, yo creo que no está mal nosotros, bueno, con los diputados, ¿verdad? Podemos correr la voz, empezar ahí a revisar eso. Pero propongo como complemento una comunicación oficial, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Nos hicieron una invitación por parte de la Comisión de Estudios Legislativos a unos foros que va a haber la semana que entra. No son de este tema, a bordo de otros tópicos, obviamente del tema electoral. Nosotros no es que percibamos que se pueden contaminar los trabajos con la intromisión nuevamente del Congreso del Estado, que fue lo que la Corte señaló. O sea, separamos esa parte. Pero sí, yo sería de la idea, con la independencia de que vamos a participar en los foros, en otros temas de índole electoral, que los partidos políticos lleven esto con sus diputados y si eso está latente, si está en su intención, pues que lo tomen en consideración, porque bien lo dice el licenciado Joel Padilla, los reformas se hacen al cuarto para las doce muchas veces y nosotros no podemos o no hay las condiciones para poder esperar a ver si en los tiempos se lleva a cabo o no una reforma que impacte con el número de diputados. Entonces, creo que es el canal adecuado que cada partido vea eso al interior con su diputado o con su representación, con su superior, con el dirigente del partido, para que sepan lo que se está trabajando. Y bueno, nosotros, insisto, participaremos en esos foros, pero sí, hasta ahorita, la temática que nos han dado es una temática diferente, que tiene que ver con otros aspectos de índole electoral. Bueno, si no hay algún otro comentario en todo el cronograma, se les va a entregar, quedamos abiertos a las observaciones, si hubiera algunas dudas que deba disipar el comité técnico, vamos a abrir un canal de comunicación para que se pueda hacer y pueda fluir esa información de manera adecuada. Si no hay inconveniente y si estamos listos, vamos viendo el tema de criterios, si quieren a la una, hacemos un pequeño receso y luego reanudamos, pero mientras tanto, si gustan y si no hay inconveniente, abordamos el tema de criterios. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Quién lo va a desahogar, perdón, de ustedes? ¿La doctora? Lo vamos a desahogar los tres. Conjuntamente, perfecto. Bueno, pues se les concede la palabra para el tema de la exposición de los criterios. Lo que les vamos a presentar ahorita es un esquema dividido en tres partes. Entonces, en la primera se hace una… se da una explicación de lo que es la planeación territorial y que nos llevaría a la distritación. Posteriormente, se hace la… se da la explicación de los conceptos básicos, los básicos en distritación y posteriormente entraríamos al tema de criterios en sí. Entonces, le cedemos la palabra al doctor Luis Miguel Morales. Gracias. Bueno, antes de comenzar con la materia, me gustaría hacer dos comentarios. El primero de ellos es realmente agregar a la semblanza que tan amablemente el consejero presidente dio de mi persona. Creo que por alguna razón que omitimos tal vez enviarles a tiempo la parte del perfil técnico que compete a este proyecto. Voy a agregar nada más tres actividades que enmarcan este comentario, que es mi participación en el Comité Técnico para la Revisión Federal de 2005. Fui invitado como académico a participar en esta visitación. Después se me invitó nuevamente en el 2011 y 2012 al Comité Técnico de Especialistas para la Revisión del Padrón Electoral Federal. Y durante muchos años, y que le considero que es más importante en este caso, mi competencia como profesor del Diplomado en Geografía Electoral de la UNAM durante muchos años. No sé, desafortunadamente no lo enviamos a tiempo y no apareció en la semblanza, pero él lo decía porque se mencionan muchos residuos peligrosos y ambientales. Y entonces se podría pensar equivocadamente que mi perfil no es así, ¿no? Lo que pasa es que los geógrafos como los arquitectos y los biólogos somos polipacéticos. Bien, la otra es una disculpa por la demora que ocasionamos al inicio de la sesión. En realidad, como ustedes seguramente estaban pensando, no estábamos perdidos, de lo que comentamos con la doctora. Por todo, porque la doctora y su servidor somos geógrafos, entonces no puede ser, ¿no? Les voy a platicar una anécdota, una anécdota rápida. Su servidor y otros colegas geógrafos y un ingeniero en recursos naturales andábamos por ahí del 2007 en la montaña de Guerrero. No sé si se la conoce, no se llama la montaña de Guerrero por nada, ¿no? Es montaña tras montaña tras montaña. Y bueno, por ahí de las 7 de la noche, ya con la gasolina casi en la reserva y andando por caminos de herradura, el ingeniero en recursos naturales, como no veía claro, se le ocurrió decir, ¿qué pasó, señores? Estamos perdidos. Y entonces el colega geógrafo que venía a mi lado le dijo, ¿qué pasó, ingeniero? Así nos llevamos. Un geógrafo nunca se pierde, explora. Y es lo que pasó en la mañana. En la mañana salimos del hotel a hacer un reconocimiento de las secciones antes de llegar acá. Bueno, ahora sí, habiendo constatado que la planeación de la ciudad de Polima es excelente, pasamos precisamente en este contexto al tema que enmarca el trabajo de distributación. El trabajo de distributación, como cualquier otro trabajo de planeación, no es un trabajo arbitrario, sino que sigue ciertos principios científicos y ciertos dinamientos que vamos a ver más adelante que se traducen en criterios. Bueno, estos principios científicos que rigen cualquier trabajo de planeación territorial, la distributación es uno de ellos, estos principios deben respetarse en la medida de lo posible. No siempre en todos los trabajos de planeación territorial como la distributación, es necesario seguir los tres. En este caso, sí. El primero de ellos es el más sencillo de cumplir. Se refiere al principio de la eficacia, que básicamente dice que es la capacidad de poder cumplir con el objetivo. En este caso, es la capacidad de cumplir con el mandato constitucional que tienen ustedes de formar una distributación. Eso no hay duda que vamos a llegar a ello, ¿no? Después viene el criterio de eficiencia. El criterio de eficiencia dice que se debe cumplir con ese objetivo, el que dice la eficacia, pero de manera tal de que no se desperdicien recursos o que se gaste el tiempo o el dinero o el esfuerzo de las personas, de las empresas, de lo que sea, según el tipo de ejercicio de planeación que se está llevando a cabo. Y finalmente está el principio de equidad. En este caso, el principio de equidad por mandato constitucional federal es el principio que más se debe respetar y se refiere a guardar el equilibrio poblacional entre los distritos que se vayan a formar. Está en la Constitución, en la segunda sección del artículo 116. Se refiere específicamente al criterio de equidad por poblacional que debe regir la formación de los distritos unilominales. Bien, ese criterio de población que se traduce, que se aplica en el ámbito federal, también debe regir en los ámbitos estatales. De hecho, ha habido acciones de inconstitucionalidad promovidas en otros estados en donde la Suprema Corte ha rechazado estas, o aprobado en su caso, dependiendo del problema, porque no se ha cumplido con este precepto que está en la Constitución, el del equilibrio poblacional. En este caso, en este ejercicio, ese va a ser nuestra guía y evidentemente habrá otros elementos que se agreguen a esto. Pero entonces, este ejercicio de distritación, como se llama en este caso, debe regirse por estos principios. La siguiente, por favor. Bueno, una de las actividades fundamentales de los de la planeación es la regionalización del territorio. No es otra cosa que la subdivisión del territorio en unidades de muy diversas índoles. Unidades administrativas algunas, otras naturales, otras políticas, en este caso son políticas. Pero es básicamente una subdivisión del territorio que tiene que estar basada en ciertos lineamientos. Los principios, que mencioné hace un momento, están traducidos en la parte práctica, a la hora que se hace el plan, en lineamientos que guían, que regulan el proceso de subdivisión del territorio. Esos lineamientos le llamamos formalmente criterios aquí, criterios en este caso de distritación. Y que no son otra cosa que enunciados que dicen cómo se debe llevar a cabo el proceso de regionalización o subdivisión del territorio, específicamente distritación. Bien, por mi parte, solamente deseo enfatizar que este ejercicio, el de distritación, este proyecto, tiene una base científica muy sólida. Es parte de un proceso de planeación territorial, como cualquier otro, y por lo tanto debe sujetarse a estas normas científicas. No podemos desviarnos de esto. Bien, voy a ceder la palabra a la doctora Coya de Nueva. Más bien al maestro Guillermo Aranda. Bien, a mí me toca el tema relacionado propiamente con los distritos electorales. Como comentaba el doctor Luis Miguel, hay distritos de diversa naturaleza o ejercicios de regionalización de diversa naturaleza, dependiendo de los fines o objetivos que pretenda este ejercicio. Por ejemplo, por mencionar solo uno, hay distritos judiciales. En este caso nos referimos exclusivamente a los distritos electorales. Los distritos electorales es una unidad geográfica que define una representación legislativa. Esto es, a partir de algunos datos que, como decíamos, son lo que son los insumos y los criterios que se definan, se delimita un espacio geográfico en el que tiene, digamos, un propósito y un mecanismo. Gracias.